Bienvenidos a una nueva entrada del diario del Tour. Ya estamos llegando al final de la carrera. Nos vienen ahora dos etapas algo diferentes, más para hombres rápidos. Pero como siempre, antes repasamos la jornada previa donde ganaba Félix Gall, merecidísimo tras el gran Tour de Francia que está haciendo. Vingegaard sentenciaba en la línea de meta demostrando que es el corredor más fuerte. Y Pogacar se despedía de las posibilidades después de quedarse cortado bastante pronto en el Col de la Loss y llegar sufriendo la línea de meta. Un Pogacar que da la sensación de que puede estar enfermo. Se habla de esa posibilidad con el herpes que se le observaba en el labio. Lo cierto es que Jonas Vingegaard ha sentenciado ya este Tour de Francia. Y eso sí, el podio todavía está muy vivo. Vamos con esta etapa. Vamos con el análisis de la etapa del recorrido. Una jornada que saldrá en Moutiers y que acabará en Bourg-en-Bresse. Una jornada de 185 kilómetros, de 1.200 metros de desnivel. El, aunque sí que es cierto que, bueno, sobre todo en la zona central, llegando al ecuador de la jornada, entre las cotas de cuarta categoría de Chambegui, Lehot y Bourg-en-Bresse, sí que tenemos una zona, pues, algo, digamos, sube-baja, ¿no? De toboganes. Y esto se vuelve a acentuar también a 20 kilómetros del final, donde, de hecho, al paso por Rebonas tenemos 2 kilómetros al 3% y después una zona de toboganes que podrían también dificultar la persecución por parte del pelotón hacia un grupo de fugados. No, descartemos, si sale un grupo de fugados interesante, con nivel, con fuerza, que los equipos de los sprinters no tengan la capacidad de alcanzarlos en la línea de meta. Para eso, lo dicho, tiene que salir un grupo interesante, un grupo de corredores fuertes y que pueda desafiar a los equipos de los sprinters. Respecto a los últimos kilómetros, sobre todo desde el giro a izquierdas, que se ve claramente en la imagen que veis en pantalla, en la imagen que veis abajo a la derecha, un giro que está a 4.500 metros para la llegada y a partir de ahí podemos contar hasta 4 giros, todos ellos a izquierda, siempre se darán hacia esa zona, ¿no? Da la sensación de que no por las rotondas, pero como las rotondas se cogen por la izquierda, siempre son giros a izquierda. Los dos últimos giros más interesantes eran a 1,5 km y a 500 metros para la conclusión, aunque este último es un giro bastante liviano, bastante leve, bastante pequeño. Más allá de eso, simplemente decir que es una zona final estrecha y que hay que estar bien colocados. Respecto a esto, decir que Jacob tiene 8 corredores, Quick Step veremos a ver con quién funciona, no descarto yo que lance algún corredor por delante, Bora todavía con 8, Intermarche con 7, Alpecín también está todavía bastante entero, entonces, bueno, tenemos posibilidades de que llegue el sprint, pero no descartemos lo que digo, la posibilidad de que llegue una fuga. Respecto al tiempo de la jornada, vamos a comentar en torno a la lluvia y a la temperatura, que va a haber una temperatura calurosa, ¿no? Temperaturas, sensaciones en torno a los 30 grados y la posibilidad, el porcentaje de lluvia es muy bajito, no ha llovido los días previos y parece que mañana tampoco lo hará. En cuanto al viento, según nos acerquemos hacia el final, hacia Purken-Besee, vamos desde la parte baja de la derecha hacia la central arriba, viento tirando desfavorable, algo que no favorece la fuga. Vamos con los favoritos para esta jornada, ya digo que la escapada tiene opciones, la tiene todavía más altas en la siguiente jornada y creo que los sprinters harán todo lo posible para pelear por una nueva volata. En una volata, Jasper Philipsen ha demostrado ser de sobra el más fuerte, llega con confianza, creo que es de los que quizá menos haya sufrido en la montaña y en principio debería partir con ese favoritismo, aunque, pese a todo, no lo tenga fácil. Dylan Grone bebe Max Bedersen, sobre todo este, el danés que da la sensación de ir a más en el Tour de Francia y me parece quizá la amenaza más peligrosa en esta llegada y Wood Van Aert, que si sale, si toma la partida, aunque ya da la sensación de que pueda acabar el Tour de Francia, podría ser también un corredor a quien tener en cuenta una llegada así, con tanto desgaste ya acumulado, donde en principio esto le puede favorecer al gran corredor belga. Última línea de favoritos para Brian Cockart, Vinny Gremay, Jordi Meus y Alexander Kristoff, corredores que necesitan de una situación muy concreta, pero se pueden favorecer en eso, en que ya estamos en una parte avanzada, los sprints serán más caóticos, es más fácil sorprender y siempre queda esa posibilidad más amplia de que alguien que no sea el gran favorito se pueda llevar la victoria final. Entre los outsiders, un sprinten, Sam Wellsford, no le hemos llegado a ver en el Tour, todavía tengo ganas y esperanzas de que le veamos y tres corredores que van más apuntados hacia una fuga. De hecho, una fuga de estos tres ya me sería suficiente para llegar. Remy Cabaña, que yo creo que junto a Kasper Asgreen van a ser los dos hombres del Quick Step del Sudal que van a intentar estar en la fuga y que yo creo que ya de por sí su presencia puede dar muchos visos de llegada a esta escapada. Nils Pollitt, que yo creo que es el hombre más fuerte para devorar para meterse en una escapada tan para Roderés. Y Magnus Kort, a quien se le ha visto mucho más activo en estos últimos días. De hecho, venimos de una etapa de montaña donde se le ha visto, ya digo, muy activo a Magnus Kort. Creo que mañana es un día donde él puede intentar ir a la fuga y la presencia de Magnus Kort en fuga potencia las posibilidades de que un grupo llegue. Es un corredor que es muy listo, sabe trabajar muy bien y podría hacerlo. Más corredores, bueno, pues Alpecinte puede meter a Matthew Van Der Poel. Yo creo que lo hará mañana, pero oye, tampoco lo descartemos. Tenemos Matemori, que aunque lo mismo, pienso que el día bueno es el de pasado. Fred Wright, incluso Ae con Trentin, ¿no? Ya sin la necesidad de escudar tanto a Tadik Pogacar. Así que, bueno, tenemos ahí corredores. Césbol también, el de Astana, que sin Camendis tendrá su oportunidad. Florian Vermeers, aunque de Lotto lo normal es que sprinte Jasper de Buist. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cómo queda esto, pero, bueno, un pequeño descanso antes de la traca final. Esperemos que la escapada lo revalorice todo un poco. Y ya para acabar, como siempre, recordad, la etapa comenzará a la 1.05 del mediodía y acabará en torno a las 5 y media de la tarde. La podéis seguir en plataformas como Autosport o Teledeporte. Si habéis llegado hasta aquí, agradezco el me gusta, agradezco la suscripción y, por supuesto, que me dejéis vuestros comentarios, ya sea en YouTube, Twitter o Telegram. Ambos últimos, estos dos los tenéis en la descripción, por si queréis seguir por ahí. Así que nada, mañana más, nos vemos. Espero que estéis disfrutando este tour de Francia. Se despide Sergio Justo, se despide el profesor Flandín. ¡Chao, chao!